Música Descubar, entombada pelo início do patrimônio natural da humanidade Para sua maior segurança, conforto e comodidade Felicitamos que permaneçam sentados durante todo o período Descubar, entombada pelo centro da humanidade O que, Mariela? Eu... Eu me estou... Estou... Cambiando... Esteba... De... Hablar... Mariela is holding my clothes for me... Daily! Ai, por que estáis hablando de tu tele? Lava mi ropa diario Então, este polera, o outro mil canes, eu vou estar exposto Todos os outros eu vou vender na cena Jajajajaja Diga, tchau! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Hola, Richard! ¡Hola! ¡Hola! ¿Eso va para el Alex? No, eh, cámara nomás, yo traje en cámara y tengo mi teléfono también, porque... ¡Ah, mira! Se lo vio muy bien, ¿no? ¡Ah, bueno! No, 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 no. ¿Y saben que llegó la casa seguro? ¿Va a dejarte aquí? Sí, con... ¿Van a dejar acá? ¿Qué? No, ¿te gustó trabajar aquí? ¿Quién yo? Si el otro auto viene a bancar, una esquina perfecta, yo no puedo manejar cualquier ciudad. Yo manejo los ángeles, ¿sabes qué loco? Es que aquí se maneja muy mal. ¡Es mucho! ¡Te va! ¿En la carretera? Un asado chileno. ¿Qué lo hace? ¿Y la casa? ¿Sí? ¿Sí? Yo no tengo agua. ¡Ah, ya! Bien seguro de la marca. Oye, tío, pero cuesta con mi auto. Tío, si no tienes a tu disposición. ¿Cuándo quieras? Sí, encantado. Yo feliz de que anden todos juntos. Sí, encantado. Sí, encantado. Sí, encantado. Sí, encantado. Sí, encantado. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!